¡Madre! 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 ¡Que suelte a un suelo! Lo intentaré por mí, pero... ¿No debería Victoria casarse con un olor? ¡No dichas tonterías! ¡Estamos al nivel de un olor! ¡Siempre supe que merecía ser un más que el esposo de un vendedor de pescado! Pero... ¿Ni siquiera hablamos con ella? ¡Al menos tenemos eso a nuestro favor! ¡Madre! ¡Madre! ¡Ya dejaremos de él! El matrimonio es como una vialza. Es como un intercambio. Uno creería que vivimos nosotros. Tendría que haber aprendido eso. ¡Hace de aprender! ¡Hace de aprender! ¡Hace de aprender! ¡Ni siquiera con el méro! ¡Hace de aprender! ¡Agustín! ¡Suscríbete! 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 ¡Usted debe ser la señorita Victoria! ¡Luce como toda una jovencita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Encantado! ¡Es un placer recibirles en nuestro hogar! ¡Gracias! ¡Toma el sentente de mi salón principal! ¡Síganme, por favor! ¡Oh, me encanta lo que han hecho con el decorador! ¿Quién es el decorador? ¡Lindos los aceleros! ¡Lástima de Martín! ¡No le hagan caso a mi esposo! ¡Sólo dice tonterías!